bueno buena gente episodio número 12 de runescape idle adventures bueno hacía tiempo que como verán no jugaba a esto pero por dos días y pico acaben fue estuve online no estuve online por dos días 5 horas 41 minutos etcétera 42 minutos así que para continuar después del último episodio que estuve ahí peleando con una chancha que estuvo un bicho bien grande pude como es ok así que puede combatirlos a esos vamos a ver acá que puedo mejorar por ahora nada bueno lo que tengo misión de la vez pasada a terminar con esto del estrés no sé cuántas me quedaban libras las misiones estaban acá bueno terminó de por sí sola tanto tiempo así que bueno fue terminamos ok jefe al finis with all choice con los colores con querías what course way the style of the more important things to do bueno entonces cosas importantes por hacer gano más constitución más hacer de fuego bueno todo esto no sé qué gano son acá para los disparos pero no sé qué coño será bueno aquí son visto y no maté ninguno a la niñas y ratas que eso casi lo tengo y minotauros me faltan únicamente los zombies eso deben estar qué mierda de los que estábamos a hacer los completé esto los zombies o no 150 zombies no tengo idea de dónde bueno vamos a ver mientras tanto que transmisiones no hay más misiones a ver no parece que no se abrió algo nuevo bueno me agarra sorprendido no sé qué a ver para dónde puedo ir acá me dice que vaya para acá pero para qué no puedo ir no todavía nada bueno ojo poder que vamos a ir no y vamos acá primero a ver qué pasa y por las dudas no vamos a tener en camisa de 11 balas Opa, este quiere lo de cocinar, está bien, decime cuánto, ya sabemos lo que hay que hacer, así que no hay que esperar demasiado. Ok, este también, otro más que quiere, alguna pavada de las mismas, que no me importa ni el chiste ni lo que dice. Así que, con esto voy. Sonomin, Sonomin en 30, y tengo 25 personas. Esto, es 19, 21, 25, esto es largo parece, ¿no? Un minuto y pico, vamos a ver si me lo da. Esto va a durar un huevo, la verdad. Esto sí lo voy a tener que dejar un par de días, como para seguir, que se haga solo, porque me voy a estar esperando, no sé cuánto, un minuto y medio, por 30, imaginate, 30 minutos, 45 minutos para esto. Y loco. Así que que se arregle solo, básicamente eso. Si no te gusta, si no te gusta, brother, ya sabes, ya tú sabes. A ver, sí, me torna un montón. Mirá vos. Dos minutos, dos minutos tardar, a ver con esto. Ah, la misma mierda. La misma cuestión, la verdad, no mejora en nada. No, no sirve para nada. Bueno, ya, si igual no es poco me importa. Esto lo tengo que completar 30 veces, ¿cómo hago para hacer? Voy a necesitar un montón. Bueno, a ver qué otra cosa me piden. Tengo otras misiones para hacer, a ver qué quiere. Slayer, three times. Kill one giant, complete Slayer three times anywhere. 20 esqueletons, y este complete three Slayers. Three Slayers. ¿Dónde está el Slayer? Slayer. Tengo que ir a otra ciudad, a algún otro lugar. Bueno, ya vamos a ver qué hoy. Voy a atacar esto. Matar un gigante y matar 20 esqueletos. A este voy. Como vemos, voy a usar la espada, obvio, esto, y vamos a ponerle la magia. 34, son 112, 3, 3 por 3, 9, 10. Bueno, esto va a ser mucho más. A ver, vamos a ver cómo nos va con esta cuestión. Adelante, al ataque, 48, tarda bastante en golpear, así que ayuda. Opa, ¿y qué pasó? ¿Ellos me dieron o no? ¿O sí? Pero, ¿qué onda? ¿Qué es esto? ¿Por qué se quedó quieto? Auto. Ahora está. Había un pequeño cuestión que no le puse automático. Estaba esperando que golpeara. ¡Un bicho feo! ¡Joder! Bueno, ahí nos pone. ¿Esto es el gigante? No. Esqueleto de estos 20. Estos golpean rápido también, veo, ¿eh? A ver, más volumen. ¿Me estres un poco de ruido o algo? Nada. ¡Uh! A ver. Dale, desgraciado. Toma, toma, toma. Ya queda un poco para la ola. Muy bien. Lástima que no funciona el ruidito, la música. No sé qué pasa con esto. No te digo música, pero por lo menos que haga un poco de ruido de golpe. ¡Cling, clung, clung! Algo. Me falta eso, un poco más de acción a esto. Igual saben, este juego es gratis. Lo pueden encontrar en Steam. Así que... Si tienen tiempo para jugar, lo más todavía. Esto parece más para jugar por teléfono. Con el teléfono más simple. Bueno, la verdad, es bien sencillo. No tiene demasiado... Mucha acción, ¿no? Es apretar y ya. Bueno, muy bien. De 772, yo creo que es hora de empezar a tener mi... Uy, uy, uy. Yo me equivoqué acá. Necesitaba el Salmon este. El cabezón este. Siempre me equivoco con esa cuestión, ¿eh? Y ahí hago la bacana. Porque con este Salmon me ataca mucho menos. ¿Ves? 241 tenía como para defenderme. Y ahí me da tiempo para reponerme. 272. 283. 304. 305. 304. 404. 314. 31. Se vino. Se vino el Zombie. Estos son los Zombies. Estos son los que tengo que atacar. 314. Estos eran... 314. 314. 325. 335. 326. 325. 326. bueno, ahí aumente de nuevo mi... a ver, se la comió? si, se la comió este bueno, ya recupere como ven acá la vida, estoy a pleno, así que vamos, está todo bien el zooming pega poco, 60 nada más opa se viene este, que viene... bueno, igual tarda en... en pegar a ver, si me pongo una, me puso feo ahí, me pone de nuevo, me pone de nuevo, no bueno, se ha salvado el india porque si capaz que podría pararlo, por si acaso, no? pero... veis, lo paro, acá no... no me deja ponerle un pausa es pararlo o que siga, no hay mucha vuelta muy bien, muy bien, uy, este me llega a poner antes si, me puso y dura bastante también, eh aquí está, otro abajo y recién vamos por la segunda ola, ¿sabes lo que falta todavía? pero, hombre, esto ya... a ver, ya queda mucho, mucho menos vamos sigo castigando, sigo volviendo duro, pero no veo que... tarda bastante no quiero usar esto, esto quiero dejarlo para el último ah, igual capaz que puedo... a ver, ahora... sí, porque después se repone en dos minutos, creo así que... con esto saco el doble pa'l carajo así me voy mucho más rápido, si no voy a tardar como 500 años igual lleva su tiempo, ¿no? como se ve doble y un poquito más rápido ya tum tum a ver si... bueno, ya quedan cuatro ya estamos cerca, bastante cerca queda poco, vamos un golpe más, hombre tum, ya uno más uno más uno más uno más uno más ya casi lo tengo un par de golpecitos uh, ahí cobré lo sentí se sintió, se sintió el toque pero bueno, tengo que agregar la magia como para que vaya más rápido pero por el momento no quiero eh... le vamos a usar esto vamos a hacer la magia de una vez por todas la magia es medio lenta pero tal vez me ayude un poco si, es muy lenta la magia si, es muy lenta la magia muy lento, hombre a ver si se lo termino rápido con el otro tenía a ver 137 ok, bueno y no vengo bajando nada va a bajar cuando venga el otro desgraciado seguro uh, ahí va ché lo sentí bueno, este ya está cubierto así que no es problema el summon el summon está a full eh 185 todavía queda todavía cargado vamos, muchachos vamos a liquidarlos a tutus 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 los vamos a... uh, este... zombie otra vez este era el que tenía que que matarnos no me acuerdo la verdad bueno yo creo que de esta manera mucho más rápido mucho más fácil y si tuviera la la... como se llama el bicho ese de... a ver si me llega a poner justo bien fantástico me da tiempo a reponerme si no mmm... cuanto le queda 10 ya adiós y después otra vez más un golpe un golpe un golpe tal vez lo pueda aguantar no sé estos son bastantes son bastante grandes eh así que me cuesta aguantárselo mmm... mmm... esto ya va a tocar desgraciado bueno, ahora que pasa con este último summon vamos summoning el summon summoning supuestamente aumentó esto pero no veo que acá aumente la... la capacidad ni el golpe eh que tiene igual esto next wait oh... este desgraciado bueno y ahora saca mucho más 115 esto prefiero guardármelo estoy en la cuarta me faltan esta 5 o 6 tal vez no sé con esto va rápido más o menos mal que mal upa este va a poner de nuevo ahí me llegó a tocar me parece ah ok 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 si tengo que apurarme a cargar que entro justo mirá justito cargó acá esta es la base mi defensa es esto cada golpe me pegan acá así que más vale brothers que no le den tiempo a nada esta gente este 70 pero tiene bastante ojo me pone de nuevo no a ver a ver este 115 me saca bastante acá eh si me pega uff si y encima va más rápido que mi mmm si lo debo poner antes ah bien antes que me llegue a pegar muy bien justo a tiempo fue bueno este que está avientado me puse una mano esto siempre me invocan alguna pero lo que me si acá mantengo mi energía perdí nada más que 60 56 oh un golpe este y estoy sonado a ver mmm ahí esta soné y quien carga primero 75 oh si llegara a pegarle primero llegara a pegarle primero si y no me llegó a tocar como fue se paga uff de casualidad eh zafé pero vengo salvándome ahí pero de casualidad y 252 puntos extra de ahí de con el lobo eso es fantástico hombre a ver que queda para la batalla final eso es lo que quiero ver que va a pasar en el último encuentro o acá o acá toma 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 a ver en esto uff ahí la recibí justo justo desgraciado mira vos cuantos cuantos me bajó 100 puntos casi no si un poco menos desgraciado vamos muchachos donde me ponía ah ya termino con este muy bien cerquita cerquita bueno vamos con esto ajá yo no sé si usar la flecha o el uff me puse un nuevo desgraciado la flecha también es un golpe y una vez que lo pone lo pone bien justo uff que fue eso que fue eso gente bueno por ahora ese no lo necesito que voy a entrar silver espada a pleno ajá justo justo también así que tarda su tiempito y con la magia que va más rápido que el golpe de ellos ayuda bastante también magia va subiendo va subiendo toma otro más el que fuiste uff a ver si llega a tocar tocó 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 102 bueno liquidado este 80 bastante eh le llega a tocar si 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 el golpe te lo dan igual estos eso es lo que tiene a ver si recibo upa upa joder me lo va a pegar mmm no justo 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 pero igual mirá este sí este me llega a tocar este me tocó que te dije ese sí llegó a tocarme ahhh ahhh a ver que queda ahhh 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 y puede ser eh pero igual tengo el protección del bicho este lechoso dale es bien uff este me tocó hijoputa tum bien uff wow ya sé difícil uno no hace nada pero igualmente la padeces por ver que llegas que no llegas que tienes que estar viendo opa vale vamos muchachos vale es uno solo que la verdad que se lo abanca bastante el pibe este eh a ver ya le queda poco un golpe más un golpe no dos golpes de esto bien justo 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 a tiempo justo justo bueno me queda esta vez ya casi terminando calculo cinco más de estos bichos me los desayuno y ya se vienen los próximos esperando la ronda final quedan dos rondas más esta una más y la final esta sería como los cuartos de final casi pasamos a semifinal y la final a ver comeme más pesutti a ver si sobrepasamos o no sobrepasamos pero los voy a barrer a todos a uno por uno me vengan de ustedes jejeje bueno la última tanda y ya después upa me tocaron lo sentí lo sentí bien ah acá que me conviene será lo mismo sí a ver acá hay un bicho raro que no conozco hay que ver qué tan rápido pega ese ah era este es duro pero ahí pega bastante me parece acá voy a necesitar creo que voy a empezar a necesitar a a regenerar a regenerar energía porque me van a sacudir de lo lindo este me parece no sé joder ahí está oh 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 este bueno peor que el otro justo a tiempo lleva tiempo perfecto justo para cubrirme toma antes ah me saco bastante hombre y ya se viene el final así una más y ahí pongo toda la cam... upa este que parece así de golpe loco vamos vamos saca el note que tengo coño este voy a dar un golpe me hace cagar bueno por suerte antes que me pegue cae si no que desgraciado me pega de nuevo si hijo de puta que desgracia eh ah pero hay más ese es el tema yo pensé que había que ya estaba listo con esto yo creo que es momento ya de empezar con la cura esto me lo veo medio lento así que más vale empezar a curarme empezar a curarme este me saca si me agarra me agarra con más ah puta me quedo uff mmm calé uff pero men se tarda su tiempo y ahí sí se pone más difícil sin la sin esta cosa sin esta cosa como se llama de la magia se pone complicado bueno un golpe más perfecto ya con esto me curro al máximo y cambio listo voy a cambiar de nuevo a la magia ok no importa si que importa si que importa si que importa me pego de nuevo espero que mierda che a ver bueno con esto me recargo más o menos me da tiempo así que son livianitos estos chicos cuanta falta eh poco y nada me tiene acá con el en ascuas con esto toma toma uff ooo 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 mmm ya ya no llego a pegarle que no llego que no llego hombre me llega a embocar antes me llega a embocar antes que no me digas que no me digas uff si hijo de puta pero mierda tengo que ponerme de nuevo energía o no a ver llegaré no llegaré llegaré no llegaré llegaré no llegaré esto ya viene pesados a ver como viene acá pa uff me llego a poner me llego a poner creo que lo que sigue me llega a colocar este me llego al guierno puede ser si termino no se si llega no se si llega a a no hijo de puta por un poquito y este que saca como la hostia la verdad y tiene un montón encima 500 de 540 necesito necesito cambiar urgente después de este ya toca acá ahora sí a curarme como sea upa ahí está este es un golpe letal me pone me pone otra vez ahí está desgracia con este tampoco llevo por un poquito no llevo con eso me llega a poner el hijo de puta y y y putas me puso por un poquito mira vos ahí está a full de nuevo vamos muchachos para muchachos hay uno solo dale 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 ya lo tengo ya lo tengo falta tan poco un golpe más no dos golpes más uno más uno más uno más ya listo ahora sí acá con todo acá toda la carne al asador UH newspapers saca.. no saca.. saca.. no saca 5.000 puntos contra mil puntos opa Ahí, recupero, bien. Bien. Ese cocinado, a ver este que hace, no sé. Supuestamente, creo que golpea más seguido, ¿no? Ah, ¿me pegó? Sí. Pero qué desgracia, ¿eh? Pero luego, ajá, ajá. Recuperé a full casi, muy bien. Qué rápido, qué carga. Mirá vos. Es una maravilla este tipo. Está duro, ¿eh? 580, ya. No sé, me parece que me apuré con eso. Bueno, ya, a ver, sí, lo tengo en la mitad. Si aguantaste ahora, podré aguantar una vuelta más, creo, ¿eh? Ahí está cerrado. Bien. Un poco más y es. Opa, me lo puse igual. Qué hijo de puta, cómo venía entonces, ¿eh? 44 segundos. Llego, sí. Ah. Vamos, hombre. Bien. Bueno, eso está bueno. Me ayuda a recuperar un montón. Me mantiene. Bien. Bien, bien, bien. Eso es bien interesante para usar, ¿eh? Fue una buena opción. Ahí está. Me da tiempo a reponerme. En un par de segundos más, yo uso la espada a pleno. Si me deja. Si me da tiempo, está desgraciado. ¿Cómo te vas a encargar? Uff. Dale, brother. Me freé de rápido. Tres, dos, uno. Ahora. Ahora sí, toma. A golpearme fuerte ahora. Oh, ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ah. Vamos, muchachos. Uno más, uno más. Uno de ese, pero con este ya. Tac. Victoria. Muy bien. Hemos completado. Victorizamente. Ahora sí, a ver. Era uno de los gigantes que tenías que agarrar, ¿no? ¿Eh? Ah, es de los zombies. Estos. Los zombies, esos podridos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Live evil, go, complete. Y este, complete three times. Slayer. ¿Y dónde hago eso? Slayer. ¿Dónde hay un Slayer? Farming, divination. A ver, me voy a otra ciudad. ¿Qué dice? ¿Cuánto tengo que hacer? Complete Slayer three times. Whatever I like. A ver, vamos acá. A ver. Strange ability, smithing, ranger. Slayer. Attack. No, tampoco acá. ¿Qué otro lugar hay? A ver. Acá. Sí, sí. No, tampoco acá. Acá. No, tampoco puedo entrar todavía. A ver, acá. Epa, abrí un montón, ¿eh? Estoy acá, acá. A ver, acá. Attack. Hunting. Fishing. ¿Dónde mierda está lo que me está pidiendo? Slayer, Slayer. A ver, acá. Acá tiene que estar. Crafting. Acá. Slayer. Tres tengo que hacer. Bien. Tres. Vamos, desgraciado. Todos. Los completos a todos. Tan, tan. Listo. Lo completé. Uff. Vale. Ataca, 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 todo. Ataca, ataca todo. Vamos. a ver qué es lo que me vas a dar por esto una nueva ciudad ok y un nuevo habilidad divinidad bueno me queda esto que vamos a dejarlo que solito se vaya haciendo en el próximo capítulo o entrega de run scape idle adventure acá vamos de ciudad nueva ok muy bien bueno eso es todo por esta vuelta nos veremos en la próxima así que hasta luego gente bye